¿Qué tal amigos? Te pa' que te enteres con Raquel Infante y miren qué sorpresa en el primer día aquí recibiendo las estrellas orientales con nosotros. Soylo, yo no te puedo explicar a ti cuántas veces me escriben al día preguntándome por Soylo del Monte. Soylo, bienvenido a Pa' que te enteres. ¿Cómo te sientes, hermano? Yo bien, gracias a Dios. Un saludo a usted y a las fanaticadas de las águilas ibaiñas que siempre nos apoyan y vienen a apoyar a los muchachos hoy. Soylo, sabemos que no vas a comenzar ahora con el conjunto de águilas ibaiñas, sin embargo ya te has dado varias vueltas por el Estadio Cibao. ¿Cómo está la salud? Bueno, la salud no está 100%, pero gracias a Dios he ido mejorando y espero. Ya yo estoy nervioso, yo lo que quiero es jugar. Yo me imagino. Yo lo que quiero es venir a jugar, pero dígame usted, yo no puedo arriesgar, estar ready en dos meses, un mes y pico, por querer entrar a jugar y después tenga que esperar, no pueda jugar y tenga, como quien dice, pierde el año que viene, porque ya la lesión que yo tuve es un poquito grave si uno no la cuida. Soylo, ¿en qué momento llegó la lesión y específicamente dónde? Porque mucha gente pensaba que era en la espalda. No, no, no es aquí, en el cuádrice. Ok. ¿En qué momento llegó? A final de temporada, un mes antes. Wow. ¿Qué te dicen los médicos? No, no, que si yo me cuido ya está bien pronto, si Dios quiere. La explicación que me decías hace un ratito, ¿puedes explicarlo aquí para que la gente entienda de que ya va mejorando aunque se tome más tiempo? Claro, sí, al principio estaba abierto como así, como 6 centímetros y ya va como en uno. ¿Pensaron en principio que tenían que operarte? Sí, sí. Pero ahora no. No, ahora no, gracias a Dios. Eso, ¿y cómo sientes el conjunto de águilas y bañas, los muchachos, porque ya he estado por aquí en veces anteriores? Oh, muy bueno, los muchachos. Y hay más horas que tenemos, muchos muchachos jóvenes que pueden hacer trabajo. Los muchachos están trabajando y van a seguir mejorando, si Dios quiere. Para que te enteres. Sí, estamos aquí en para que te enteres, ustedes saben que tú eres sujeto de ellos. Soylo, qué lindo está el estadio Estimado. Sí, sí, le han hecho un par de cosas nuevas y es algo que eso es bueno para que los fanáticos vengan más apoyando, que vean cosas diferentes para mejorar el ambiente y todo eso. Soylo, tú no te puedes ir de aquí sin yo preguntarte así directamente. ¿Hay un tiempo específico para tú decidir si esta temporada podrás integrarte con el conjunto de águilas y bañas? ¿Solamente el tiempo lo irá diciendo? Bueno, yo creo que con el tiempo. Pero lo más importante es el deseo. Claro. Yo pienso que ya en un mes, un mes y medio, ya yo sé si voy a poder jugar. Soylo, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Y un saludo a esa gran fanaticada que me pregunta todos los días por ti. No, un saludo a ellos que siempre vienen a apoyarnos y apoyarme a mí. Y gracias por todo. Ellos saben que si yo puedo jugar, yo voy a jugar si Dios quiere. Señora, a Soylo no le gusta que yo diga esto, pero es que las mujeres me ponen loca en las redes sociales. Es bueno. Continuamos.